Lo que significa esta palabra, por eso es uno de los idiomas más antiguos que tiene América, señoras. Es el Aymará, por eso hoy lo vamos a disfrutar a pleno, junto a estos músicos que quieren traer la fragancia, repito, de este país vecino. Por eso es el momento de presentarlos, con un show extraordinario, con un show que vale la pena disfrutarlo desde que arranca hasta que termina. Por eso estos hermanos bolivianos nos van a traer seguramente su carnavalito, ¿por qué no? ¿Por qué no a otro ritmo? El tinco no sé si lo tienen en su repertorio. Es muy breve esta presentación, pero va a ser muy mágica, va a ser una sensación bonita de Llenés cuando termine su show. Señoras y señores de diferentes lugares del país y de la provincia bendita de Tucumán, cuna, cuna de la independencia. Y más aún, sabiendo que ustedes son partícipes de esta fiesta número 69, en el año del Bicentenario, señores. ¡Qué lindo, qué alegría! Dentro de un par de años, saludo a decir, en el Bicentenario, ¿dónde estabas en la época del carnaval? Estaba en la maicha, señoras y señores, ahora sí, bienvenido al escenario, a este escenario, Celia Segura de Andrade. Bienvenido con ustedes, los aplausos, los aplausos, fuerte, 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 los aplausos. ¡Los mallos! ¡Los mallos! ¡Los mallos! ¡Los mallos! ¡Los mallos! ¡Los mallos! Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Muy bien, buenas noches. Si hacen un fuerte grito capaz que tiramos el poncho también Raco, Siapón, Alguilardes, Trancasí y Vimpos y Tapia también por supuesto Y el cambio de la buena querido Diego, no nos olvidamos Diego Moreno y el cambio cariño León Ruiz, bien, ahora sí Bien, queridos amigos, voy a saludar Jallaya Causacho Namaicha Por supuesto voy a traducir porque me van a decir a tu hermanita por si acaso Jallaya quiere decir que viva Maycha Con las palmas de ustedes y el grito los mayas le ponen música a la noche ¡Viva Maycha, Viva Maycha, Viva Maycha, Viva Maycha ¡Viva Maycha, Viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lucia! ¡Lucia para que se vea! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos, guantillero! ¡Vamos, guantillero! ¡Vamos, guantillero! Señores, una noche de lujo indudablemente para los vallas. En Patagonia y ese otro crédito de Jujuy, el querido amigo que enseguida estaremos nombrándolo también. Realmente es un lujo. Este espectáculo de ustedes bailando con las voces, las niñas tirando, reboleando, el pañuelo encienda, realmente somos capaces de regalar hasta el poncho acá. Estas patitas del amor significan una noche de amor gratis. Así que más vale que la agarren, ¿eh? ¡Más vale que la agarren! ¡Muy bien! Amor y el Lillo, cre стenic eso... ¿Quierva Buena? ¡ibalizно! ¡Fuerza Buena! ¡Fuerza Buena! ¡Fuerza y grito! Amor y el Lito también. ¡Ahí van, ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Las deseables patitas del amor! ¡Bien! ¡Para allá también! ¡Señores! Hay un tema que ustedes seguramente que lo saben. ¡Vienes, vienes y te vas! ¡Así se llama el tema! ¿Eh? Bien, vamos a ver qué tal lo cantan Pero primero voy a pedir Señoras y señoritas, damas solamente Señora, ¿viste cómo gritan cuando llega el marido a las 6 de la mañana? Pega al arido, ¿verdad? Bueno, damas solamente Los varones por un momentito no Vamos a ver qué tal Ahí va Ahí va ¿Quiere el poncho también? Bueno, depende del grito que hagan ¡Fuerte el grito, la hecha! Bueno, ya vamos a calificar Vamos a ver qué tal sale este tema, ¿eh? Bien, adentro ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba mucho! ¡Fuerte el grito! ¡Los! ¡Fuerte el grito! ¡Gracias, mamá! ¡Hasta por diez, vehicle! ¡Prés! ¡Ando non seguirán volvos conmigo! ¡Talos, vehicle! ¡Toros các bạn, Umm! Surprisingly shotgun ¡In tengo todas las malas! Yo sé si soy feliz de poder vivir O suerte festejando contigo ¡Un día de nuevo reto a la vida! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Fuerza el grito! ¡Quiero hacer temprano escenario! ¡Vamos! 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 ¡Ven si te vas! ¡Ven si, vay! ¡Ven si si te vas! ¡Ven si! ¡Ven si, vay! ¡Ven si! ¡Arriba! ¡Ay, ya no quiero entre contigo! ¡Ay, me es alojamos, su otro cariño! ¿De si soy feliz? ¡De quémente hay que decir! ¡Oh, si hoy me quise estar ando contigo! ¡Un día daba vuelo, gran mirudo! Un día para luego no olvidar No sé si soy feliz, dejo de ti O soy feliz estando contigo Vienes y te vas 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 Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Ay mamá, que grande, que grande Con esta bufala, fuerte aplauso Con este amigo para usted, querido Dati Para usted Muy bien, muy bien, gracias Emocionante la manera en que con la bufala Eso, amigos, bailaban por ahí Excelente Qué grande Los aplausos Los aplausos Algo muy importante, querido amigo Que queremos destacar Nosotros no solamente somos las aves de paso Que están en un escenario Conocen a una belleza A otra belleza No Muchas veces Las más de las veces Nos quedamos Porque tenemos un genuino interés En esta maravilla Que es la Pachamama La madre tierra La huifala Las comidas tradicionales El topamiento El casamiento criollo La hierra, etc Así que Permítanos recordar Esto Prometito Ahí va Ahí va No hay problema Señores No está El año pasado La querida Pachamama La señora Celia Celia de Andrade Fuerte el aplauso para ella No está la señora Pero los mayas Queremos recordarla Igual Que a un querido amigo Y a veces se me quiera la voz El querido Javier Arregués Ahí está su familia Querida Evita Señora para usted Parece gran hombre Para el señor Vidal Ábalos Que sigue el aplauso también Y para el querido Josio De acá nomás Cerquita De acá De Los Asos ¿Ustedes quieren seguir bailando? No se escucha ¿Quiénes seguir bailando? Cantumbre para el negro Los mayas Bailando, bailando Arriba todos bailando Yo quiero que con un grito Se caiga el escenario Fuerte el grito ¡Vamos! Vamos a seguir ¡Manito, manito, manito! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Arriba todos! ¡Aún las palmas! ¡A mí me encantan los gritos! ¡Fuerte de nuevo! ¡Vamos a marcha! ¡Vamos a este Paraguay, querido! ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Vamos! ¡A mí me encantan los gritos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, hija! ¡Ándale las palmas por ahí no se escuchan! ¡Fuerte! ¡Pedrito Pachrana, bravo, querido! ¡Arriba, dono! ¡Eso! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, bue, bue! ¡Eso! ¡Bue, bue, bue! ¡Vamos! ¡El grito arriba! ¡El grito, grito, grito! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡A marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las palmas, gritos, saltando todo el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Lenta! ¡Arriba! ¡Cántate! ¡Qué pasó! ¡Los me canta un viejo! ¡Siga a las bandas! ¡Dónde ves el viejo! ¡Ya te traigo! ¡Los me canta! Frensito, frensito Y que baile Eso, eso, siga Sube, 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 sube Cantando Llegándote el carnaval Quebroteño mi cholita Llegándote el carnaval Quebroteño mi cholita Tener una quebrada La guapoteña para la palpa Deber que echar a noy Bongo carnavalito para la palpa Llegándote el carnaval Quebroteño mi cholita Llegándote el carnaval Chiquita, viejo, Chiquita, paja al mar Y en la cadena quebrada, un aguacate para bailar Y en el canto, el que chacan muy bombo, casa, banquita para bailar Quebradillo, un aguacate y todo Quebradillo, un aguacate y todo Y en la cadena quebrada, un aguacate para bailar Y en la cadena quebrada, un aguacate para bailar Chiquita, viejo, Chiquita, paja al mar Hey, 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 hey Hey, 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 hey para los chukis para bailar gracias felicidades gracias 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 querido gracias por este pin del bicentenario hermano querido gracias por este pin del bicentenario que lo voy a recordar por siempre ustedes quieren una más hay varias más porque se viene otro grupo espectacular en el cierre del amanecer